El mercado mundial de la carne de vacuna con Rafael Tardaguila. En campos ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía. En lo que refiere al mercado de la carne, yo creo que varias cosas. Por supuesto que uno de los temas de la feria era el ataque de Hamas a Israel. Siempre este momento del año es importante para la negociación del regreso de los equipos kosher de Israel a la región. Vienen los representantes de esas casas importadoras a Anuga a negociar, a dialogar con exportadores de toda la región. De Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y algunos que estaban llegando se volvieron para sus casas, para Israel, en la medida que sus familias estaban allá. Y bueno, no iban a estar aquí en Alemania mientras estaba pasando lo que estaba pasando allí en Israel. Entonces hay un signo de interrogación ahí. Hay quienes consideran que de todas maneras van a apurar la llegada de los equipos kosher porque van a precisar más aún en esta situación la carne sí o sí. Y hay otros que consideran que hay que ver el lado humano y el hecho de que alguien se vaya a Sudamérica miles de kilómetros de distancia y dejar a su familia en Israel en esta situación es un tema complicado. Entonces, entre esas dos situaciones está el tema de Israel, ya te digo, en un momento importante. Se hablaba de la llegada, en el caso de Argentina, algunos días después de las elecciones del 22 del corriente. Ahora hay que ver, ¿no? Hay que ver cuándo es que se va a estar dando ese regreso. En el caso europeo, un mercado, te diría que teniendo en cuenta la situación de casi nula oferta de Argentina previo al acto electoral, el mercado europeo se está mostrando bastante calmo y cauteloso. Los importadores no quieren que les pase lo que les pasó en la previa de las elecciones primarias, cuando los precios se dispararon 2.500, 3.000 dólares por tonelada, los precios del Ramp and Loin, y dos semanas después cayeron a pique y, bueno, hicieron malos negocios por esa coyuntura de escasez de oferta. No quieren que les pase lo mismo, entonces dicen, bueno, si no hay, no hay, pero yo no voy a comprar. Los precios mejoraron, 200, 300 dólares. Argentina está entre 12.000, 12.400 dólares. Había estado más bien un poquito por debajo de los 12.000 la semana pasada, pero los cambios no son lo que fueron antes de las elecciones primarias. ¿Qué crees que va a ser más allá de la coyuntura política, económica, local, regional, con la dinámica de precios de oferta de demanda a nivel mundial en los próximos meses, inclusive? ¿Se puede mirar con qué perspectivas el mediano plazo? Yo creo que la expectativa, la perspectiva es de un mercado que no va a distanciarse mucho de los actuales niveles. Da la sensación de que los pisos de los precios ya se alcanzaron. China a estos valores sigue comprando y compra volúmenes importantes. Se dio a conocer en las últimas horas el dato de exportaciones de Brasil a China en septiembre y fueron 132.000 toneladas, ¿no? Es un volumen enorme de carne, el segundo más alto en lo que va de este año y de los registros más altos de la historia, solo superados por algún mes de septiembre del año pasado. O sea, China está comprando, lo que pasa que tiene mucha cautela con los precios de que no se les dé una disparada como se ha registrado en algún otro momento porque las condiciones del mercado interno de China no lo ameritan. La economía de China sigue costándole evolucionar de mejor forma y por lo tanto el consumo sigue siendo relativamente escaso. Pero a los chinos a estos precios les sirve para, bueno, ir promediando hacia abajo los precios de sus stocks. Yo te diría que teniendo en cuenta la situación actual, vos decís, bueno, qué mirada se puede hacer de mediano plazo. Y bueno, yo creo que esto que queda del año y por lo menos el primer trimestre del año que viene seguramente vamos a estar transitando en estos niveles. Vamos a ver qué pasa con la festividad del año nuevo en China, ¿no? Sobre principios del mes de febrero. Es un momento clave en cuanto al consumo y ahí se estarán viendo un poco mejor las cartas. Pero hasta que pase ese momento no veo cambios muy grandes en el mercado. En campos, ganado, gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía. Gracias.